En todo caso, yo creo que cuando él dice Humala o Keiko son como el cáncer o el SIDA, parecería que sería una profecía, ¿no? O será el título del próximo libro que va a escribir el señor Vargas. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones de Hugo Chávez ayer en Uruguay sobre Humala? Bueno, considero que el señor Chávez está interfiriendo en la campaña electoral peruana porque está apoyando a un candidato, elogiándolo. Yo rechazo todo tipo de interferencias y le pido al presidente Chávez que no se meta en esta campaña. En todo caso, queda claro que su candidato es el señor Ollantumala. Retornando a las declaraciones del señor Mario Vargas Llosa, él ha dicho que en un escenario de una segunda vuelta en que él vea de alguna manera que la democracia está en juego, él va a intervenir directamente. ¿Qué le diría a él? Bueno, él tiene todo el derecho a participar en esta elección. Aquí estoy, lista para debatir con el señor Vargas. Y en todo caso, quisiera garantizar que de ser elegida presidenta puede ser absolutamente respetuosa de la democracia, del principio de libertad de expresión, absolutamente respetuosa de los derechos humanos.